Hola, ¿sabes qué te quiero? Vamos, contemos que estés haciendo tu sueño realidad. Y es cierto, siempre voy a estar ahí. Pero se soluciona con eso. Este día es para estar contenta. Les agradezco a todos los que están aquí ahora. A todos los que vinieron a celebrar. Te queremos mucho, te quiero mucho. Los hermanos. Quiero estar ahí. Quiero estar aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias a Marisa. Muchísimas gracias. Ahora, el toque del turno.